Olvídate muchacha que en el mar, se dicen cosas lindas sin pensar. Olvídate de mí, yo sé que te mentí, no vuelvas a creer ni a perdonar. Me pides que me olvide de tu amor, que todo pule al sueño bajo el sol. Muchacho por favor, comprende mi dolor, no importa yo te voy, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, que un día cantará, que un día olvidará. Agua que se va, no vuelve más, agua que se va te olvidará. Olvídate de mí, yo sé que te mentí, no vuelvas a creer ni a perdonar. Agua que se va, no vuelvas a creer ni a perdonar. Olvídate muchacha que en el mar, se dicen cosas lindas sin pensar. Olvídate de mí, yo sé que te mentí, no vuelvas a creer ni a perdonar. A perdonar, a perdonar. A perdonar.